Cartira no demora todas las listas en The Priority, versión 71 Se dio la partida en The Priority, es bastante buena, rápidamente por la parte exterior Saltó en la punta, Real Charlara, saltó por fuera, por dentro pasando, Risky Mandeira Va pasando rápidamente por la parte de adentro, Risky Mandeira Se va el comando por medio cuerpo, Break Corfu, va avanzando segundo, tercero va quedando Here True, va quedando tercero, de cuarto por fuera, se va colocando el favorito, Break Evina Tratando de avanzar desde el cuarto lugar, va pasando Break Evina, Break Evina Ha dominado el comando por dos cuerpos y medio, Break Evina Mantiene la punta por dos cuerpos, en el segundo lugar está avanzando por fuera Rápidamente va pasando por dentro, Break Evina Mantiene la punta por dos cuerpos, mantiene el comando siempre El ejemplar, Break Evina, está adelante, segundo está Break Corfu Está en la segunda posición, Break Evina, mantiene el comando por cuerpo y medio Break Corfu, está en el segundo lugar y por fuera viene avanzando Kit True, tratando de atropellar por fuera, Break Evina Impone condiciones, mantiene el comando por dos cuerpos y medio Por fuera, viene avanzando, Real Charlara, avanzando por fuera, Real Charlara Va pasando de viaje contra Break Evina Tercero está arribando, Risky Mandeira De cuarto está arribando, Break Corfu De cuarto está arribando, Resky Mandeira